Venía casi todas las noches a visitarme un mocito barbero, conocido mío, que tenía bonita voz y garganta. Traía consigo una guitarra y sentado al umbral de la puerta, cantaba algunas sonadillas. Y yo le llevaba un mal acompañamiento, pero bien concertado, de manera que con el concierto y la voz del mozo, que era razonable, juntábamos a la vecindad a oír nuestra armonía. El mozuelo tañía siempre la guitarra, no tanto para mostrar que lo sabía, como para rascarse con el movimiento las muñecas de las manos, que tenía llenas de una sarna perruna. Fragmento de la vida de Marcos de Obregón Medicina Espinel, 1618 Música Música Música